Esa noche querida, te voy a llevar, esa noche querida, no te, 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 te Me gusta esta vela, acompáñame, esame un reloj que ustedes no saben Tu pila humilde que se pone al diente, y con la rigen se confunde En tu cuello mi respiración, te doy pa'lante y pa' atrás En la radio, el reggaeton, te estoy siguiendo al compás Estamos acelerando, nuestro amor con el pecado ¿Qué the fuck you doing? Sorry Baila 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 baila, baila 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 Toda tu manera, yo soy tu rey Loco por ti baby, he got it that way Got me thinking dirty when you dance like that I'ma eat them groceries and that's a fact Bring that ass back, movimiento sexy I need a freak, not nobody lazy That's why all in bed in the streets a lady Ain't carrying my baby, well that's a maybe Let's pop them bottles and dance all night It's VIP status with your boy on high Tienes control, diga tu manera Pero baila baila, más de la cadera Shots of Patron and the dreams keep coming De una buena noche, yo boy ain't running Stay stunning Herenza de patrones Crick a shit, double the star galones The way she moving me tiene loco De esa belleza yo quiero un poco No sé qué voy a hacer para que caiga Pero mira su cintura cuando baila Cuando baila, baila, baila Baila, baila, baila Mira cómo baila, baila, baila Baila, baila, baila The way she moving me tiene loco De esa belleza yo quiero un poco No sé qué voy a hacer para que caiga Pero mira su cintura cuando baila Cuando baila, baila, baila Baila, baila, baila Mira cómo baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila cómo baila Baila De esa belleza yo quiero un poco Give it to me, baby, you driving me loco It's the money dance, baile de dinero Ella se mueve estilo brazilero Put your hands in the air, let's party up It's a one night to live, not giving a fuck Get crazy, get wild, she's on the loose We should release my alarm, I never press noose Yeah, boy, she got it like that It's a no-brainer We should bring that ass back We should bring that ass back No cabe duda Que Dios ayuda al que madruga De esa belleza yo me desayuno Mr. Eat It All A.K.A. High Pulo Pero mira su cintura cuando ella baila Volviendo sexy voy a hacer que caiga The way she moving me tiene loco De esa belleza yo quiero un poco No sé qué voy a hacer para que caiga Cuando baila, baila, baila Baila, baila, baila Mira cómo baila, baila, baila Baila, baila, baila The way she moving me tiene loco De esa belleza yo quiero un poco No sé qué voy a hacer para que caiga Pero mira su cintura cuando baila Cuando baila, baila, baila Baila, baila, baila Mira cómo baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Wake your ass up Get your ass back to work Alright Té Keith Té Keith Té Keith Té Keith Té Keith 置 Té Keith Té with